capítulo 34 saga de relleno resurgir demoníaco episodio 14 el peso de ser uzumaki naruto el chakra mil y tantos años en el mundo una forma que los humanos encontraron para equilibrar la balanza después de hacerse enemigos de animales yokais dragones ogros demonios fantasmas insectos dioses y hasta plantas como te haces enemigo de las plantas ni idea pero los humanos lo hicieron los humanos se han hecho enemigos de todo y de todos hasta entre ellos lo cual no es lógico descendemos de los primates así que deberíamos ser seres parecidos somos animales sociales está en nuestra naturaleza pero lo diferente no asusta no hace mucho las aldeas niñas eran odiadas por todos los países y muchos daimios pagaban por exterminar a cualquiera que pudiera usar chakra ahora son indispensables para cada nación no hace mucho en kir y una purga de sangre intento limpiar los errores de la naturaleza y no hace mucho los idiotas como asirama senju pensaron que era buena idea contener a quienes mantenían el orden del mundo de los yokais dentro de ser humanos para asegurar la paz porque seres humanos así visto un arma poseída por un demonio común te imaginas un arma con el bijú dentro no gracias paso así que en humanos si buena idea que es lo peor que podía pasar guerras genocidios destruición de países armas vivas niños criados para ser contenedores ancianos dejados a su suerte por no poder controlarlos un líder de la nación con un poder inmenso que causó una matanza sin sentido más guerras un niño que lo intentaron matar desde que nació no no fue él ese fue gaara alguien que su propio padre intentó matar no quién soy y por qué te digo esto naruto sabes que estoy escuchando tus pensamientos dijo el kiubi y nosotros dijeron las voces de los demás bijus y sus hinchurikis oigan es mi monólogo déjeme en paz les grito naruto a todos en su cabeza en que me quede cuestionó naruto a todos en quién eres y por qué lo decías dijo gaara estoicamente así naruto volvió a su tono serio uzumaki naruto tengo 15 años eso creo ahora creo que tengo 11 815 años pero tengo la apariencia de alguien entre 16 a 17 años tengo una cola de zorro resultado de mi penúltima batalla contra una nekomata uno de mis ojos es de un zorro y mis dientes también tengo una quemadura de segundo grado bajo ese ojo y ahora en mi meguilla izquierda tengo un corte en la cara según mi registro médico estoy a cuatro veces de cumplir las 300 veces de romperme todo el esqueleto mis padres murieron el día que nací por el bijú en mi interior kurama el kiubi no yuko rey de los kitsunes señor del caos y la devastación y una gran bola de pelos pensó naruto hey se quejó el zorro había estado orgulloso de su presentación hasta la última parte como termino un coloso de 108 metros en mi cabeza eso es una historia que involucra a mis padres explico naruto primero miedo 100 metros se quejó el zorro mi monólogo le digo naruto arguk le gruño el zorro molesto bueno eso involucra a mis progenitores namizake minato el cuarto okage de konoha nosato rayo amarillo de konoha el único ninja en la historia en tener una orden de huida al verlo en el libro bingo y el okage con menor tiempo de mandato cuánto tuvo dos años pensó naruto año y algo dijo el zorro moviendo su mano naruto lo ignoró mi madre por otra parte a que hinchuriki mujer se le ocurre embarazarse naruto se jaló los cabellos bueno no puedo quejarme por eso sino yo no estaría aquí ella es una de las kunoichis más poderosas del mundo y algunos la consideran la mejor maestra de sellos y cocina bien pensó naruto mientras tanto minato como pusina lo escuchaban ambos por haber tenido en su momento ya sea al kiubi completo o una parte en fin mis padres se enfrentaron a un tipo misterioso enmascarado y este liberó al kiubi y destruyó la aldea y en lugar de llevarse al zorro a yomi o dejarlo libre lo decidieron meter en un niño que no podía no mantener su cuello recto y lo dejaron a cargo del okage más inútil en la historia naruto siguió en su monólogo veamos desde los primeros años de mi vida me han intentado matar tengo cicatrices en mi cuerpo a los cuatro años salí de la aldea para morir congelado y me criaron unos macacos si una vida normal porque los humanos tienen que hacer el mundo tan complicado naruto suspiro que no pueden seguir las reglas de naturaleza es tan sencillo cazar cuando tengas hambre o buscar frutos o raíces dormir cuando tengas sueño cooperar unos a otros pensó naruto desde el día que al mundo llegamos naruto inició a cantar nos ciega el brillo del sol naruto hazlo la vista y vio al sol hay mucho más para ver de lo que se puede ver naruto dio un salto a los árboles y los demás lo siguieron más para hacer de lo que alcanza el vigor naruto dio varios saltos mortales de rama en rama inclusive se resbaló de una pero al hacerlo se sujetó de un brazo y dio dos giros para impulsarse a la siguiente son muchos más los tesoros que los que se habrán de descubrir naruto se detuvo en un río para beber un poco más bajo la luz del sol naruto se dejó caer de espaldas y vio el cielo con el sol en lo alto debían ser las 9 am jamás habrá distinción naruto se puso de pie en un salto para ver al kiubi grandes señaló al zorro y chicos señaló a unas hormigas deben convivir naruto se golpeó el pecho en un ciclo sin fin naruto grito fuertemente que nos envuelve a todos giro a quienes lo veían como si se le hubiera zafado un tornillo y aunque estemos solos naruto se señaló debemos buscar naruto se inició a reír nuestro gran legado inicio a llorar en el ciclo el ciclo sin fin termino de cantar ahora estaba seguro que este no era el camino naruto qué diablos fue eso cuestionó el zorro gigante no se me nació en el momento explico el tricolor el zorro lo vio jare un chequeo rápido a tu cuerpo explico el zorro no te vayas quiero seguir con mi monólogo explico naruto no me iré sólo te prestaré menos atención dijo el cánido gigante bueno así me quede en nuestro lugar en la naturaleza la verdad desde los cinco años había pensado que viviría y morirá en el bosque hasta estaba iniciando a pensar en dejar de hablar naruto se río claro el mal nacido tercero kage tenía otros planes naruto debes ser un humano te enseñaremos a leer y escribir naruto se río fue bueno mi maestro el genin eterno ese fue un buen viejo lástima que murió de viejo en fin pensé que una vez aprendí eso me dejaría en paz pero no me dijo que tenía que ir a la escuela para aprender a ser un gran adulto llegué a pensar en dedicarme a tallar madera o cazar animales en el bosque o inclusive historiador me gusta la historia es entretenida explico al zorro pero no el viejo dijo debes ser un ninja eso es lo que tus padres hubieran querido y que le digo sabes quiénes eran mis padres y que me dicen no lo puedes creer se quejó naruto yo te dije quiénes eran después de ese día buzo el kiubi mi monólogo le dijo naruto molesto el zorro gruñó y sacó fuego de su nariz no tientes tu suerte gusano explico el cánido gigante en fin fui un ninja y que crees todos querían que no fuera un ninja hasta el conserje luego me vuelvo ninja y me ponen en el equipo de mi mejor amigo un espantapájaros que huele a semen seco todo el tiempo y ese chico que se cree chica que por cierto que fue de él naruto se preguntó si sabe que está hablando en voz alta desde que canto cuestionó que iba a los demás todos ignoraron eso y que casi se olfateaba en fin cómo fue mi vida shinobi desde hace ocho meses veamos me enfrenté al demonio de la niebla y una mujer travestí con la que tres meses después tuve sexo en mi forma bestial luego regresamos y una chica que se pierde me intentó matar y ahora es mi prometida luego los exámenes chunin conocía la más bella kunoichi extranjera que he visto y claro tenía que ser hermana del loco psicópata que tenía al bijú de una cola en su cabeza y de ese chico con fetiches de pintura luego para rece el travesti blanco que intenta dejarle un chupetón a sasuke y que el h0kg no hace nada llega el día antes de los exámenes chunin y el kiubime intenta comer y apoderarse de mi cuerpo una duda que soy apetitoso o porque todos me quieren comer cuestionó naruto la serpiente gigante tú haz pocón banryu cuestionó al zorro la verdad si fueras un bocadillo sabrías rico admitió el zorro pero eres difícil de tragar se quejó bueno sigamos después de formar nuestro vínculo no consensual de chakra el kiubi y yo luchamos contra gaara no sé qué paso bien en esa pelea pero le partimos la cara no lo hicieron dijo la voz de gaara le partimos la cara dijo naruto ignorando a gaara luego nos enfrentamos hacia esa chica fue horrible digo sólo al loco serpiente se le ocurre crear algo así haz muere y su energía se va a quien sabe dónde y revivió a un mal dormido del que nadie había escuchado hasta ese momento mientras yo me embarco en la búsqueda de la princesa babosa junto con el segundo idiota más grande que he conocido mi padrino pervertido volvemos voy a una fiesta me muero mis padres vuelven a la vida me peleo con un monstruo un dios y contra mí mismo en el yomi y kami me trae a la vida explico naruto y tomo aire y en menos de cuatro meses me han aplastado una montaña un lunático controló la gravedad y destruyó mi hogar casi mueren las chicas que amo por un murciélago gigante creo que participe en un golpe de estado contra una tigresa y me pelee contra un semidios por 12 horas seguidas y al parecer ikari es una yanderre naruto suspiro y ese es el resumen de mi vida naruto gruño ahora es el momento de que uzumaki naruto inicie su travesía para encontrar un arma capaz de detener a los adios anuncio naruto con mucha decisión tanto que los hinchurikis los bijus y sus acompañantes sintieron esperanza y hasta orgullo el kiubibufo y tienes una puta idea de dónde encontrarla cuestionó el zorro ni un poco admitió naruto insertar caída anime de todos aquí pero me embarcaré en esta cruzada solo dijo naruto con ojos como flamas ejem dijo el zorro y con mi fiel amigo kurama hey se quejó el zorro y sasuke bueno y con mi mejor amigo sasuke dijo naruto ejem las chicas se señalaron y mis prometidas dijo naruto em saludaron menato y kusina y mis padres muertos dijo naruto los hounin saludaron y mis compañeros ninja comentó boa ladro a kamaru y los perros y nuzuka comentó no se te olvida alguien cuestionó que iba y que iba dijo naruto restándole importancia entonces ahora qué harás cuestionó el zorro supongo que empezaré en el país de los artesanos anuncio naruto es el lugar más probable comentó el kiubi pareció pensativo me parece bien pero antes tenemos una parada que hacer le comentó dónde cuestionó naruto te lo diré en privado dijo el zorro para todos lo que naruto había estado haciendo caminar y hablar sólo por casi cuatro horas era absurdo porque no lo envolvemos en una cuerda y lo llevamos a la aldea dijo que iba molesto a todos los demás quieres intentar amarar al tipo que hace unos cinco días destruyo una capital cuestionó sasuke suerte pero hasta yo sé que naruto está en otro nivel ahora sólo queda hacerme más fuerte dijo sasuke con algo de decisión a estar de nuevo al nivel de su rival y ahora qué hace cuestionó akira a todos los demás viendo a naruto que parecía discutir y luego pensar para dar media vuelta cuatro pasos y luego una rotación en 40 grados se iniciara caminar naruto a dónde vas cuestionó kusina a su hijo algo confundida al árbol del ahorcado explico naruto al que cuestionó minato al árbol del ahorcado naruto dijo lentamente y siguió su camino esto parece una misión de seguir a naruto como loco dijo kakashi me retiro a la aldea a reportar a tsuna de quien se viene cuestionó al final el grupo que seguía a naruto eran karim por su necesidad si se enfrentaba a otro año akira a navi porque no aceptaron irse minato kusina porque naruto no los pudo alejar sasuke y nianshi porque quería quedarse a entenebrar y quería quedarse con su prometido el resto se retiró a la aldea de la hoja barra barra plació de ikari barra bajo el agua ikari apareció en el pentagrama dibujado en el centro de su palacio ahora cuatro de las habitaciones en él estaban vacías mientras ella sabía que los otros cuatro dueños no estaban daiwei estaba en igua chao fu estaba en algún lugar del país del viento shen du se disfrazó de humano y está en el país del fuego bai cha está en algún lugar del mar la shinigami suspiró y dejó su pentagrama ahora con sólo cuatro estrellas brillando el símbolo del rayo apagado el escudo electrito de chan chu se había perdido y su palacio ahora ya no tenía protección contra lo sagrado la shinigami se acercó a su bañera y con las rosas azules con espinas negras flotando en ella metió la mano tenía un cuerpo que encontrar barra dos días después barra cuando naruto inició a caminar sin un aparente rumbo sus padres se preocuparon pero al verlo llegar a un pueblo y comprar algunas cosas para su viaje incluso pagar las cosas que las chicas y ellos quisieran los hizo pensar en que estaba haciendo su hijo era diciembre por lo que el paisaje cambiaba y a naruto parecía esto no importarle ni andar descalzo por la tierra o caminar sin detenerse hasta que llegaron a una pequeña montaña y al pasarla el aroma a muerte hizo que las chicas se asquean y los padres vieran a naruto al cruzar la montaña estaba llena de cadáveres hombres y mujeres que habían luchado unos contra otros naruto llegó caminando entre los cuerpos hasta que en el centro de esta masacre había un árbol de forme negro donde en sus ramas una cuerda tenía colgado a un niño naruto vio el árbol y luego se movió a la derecha qué pasó aquí naruto cuestionó minato a su hijo una vez dejaron la zona de cadáveres en su mente las respuestas estaban con su hijo nada dijo naruto es sólo una tradición de por aquí les explico tradición cuestionó kusina estamos en la zona de los homas explico naruto jaomas yomas normas matomas explico naruto los cuatro clanes dicen que son los dueños de estas tierras pero como no lo aceptan matan a uno al año y eso inicia un conflicto que deja muertos a todos ellos señalo los cuerpos naruto luego el próximo año vuelve a hacerlo explico eso es una locura se quejó akira por qué lo harían cuestionó a nabi el humano es el único animal que se quema con fuego y lo usa para quemar a otros dijo naruto este conflicto lleva casi 200 años es parte de lo que son sus clanes tratar de cambiarlo es imposible naruto siguió caminando a dónde vamos cuestionó akira a naruto al lago de la serenidad dijo naruto a dónde cuestionó kusina lago de la serenidad dijo lentamente naruto a su madre naruto estaba caminando tranquilo llegando hasta los árboles e inicio a caminar entre ellos naruto y los demás siguieron el camino del bosque por varios kilómetros hasta que naruto se detuvo en lo que parecía un pequeño lago ya estaba cayendo el sol y debían ser casi las seis o siete por como el naranja reemplazaba al azul naruto se sentó frente al lago minato kusina anabi y la propia akira se sentaron sasuke se recargó en un árbol inyansi la necómata que había estado todo este tiempo como un gato en el cuello de sasuke abrió los ojos bostezo y volvió a dormir cuando el sol cayó el centro del lago brilló y un pequeño ser salió primero como una gran dota de agua que tomó la apariencia de un ser de medio metro de tamaño con dos largas colas unas orejas peludas y unos ojos grandes flotaba con unas piernas contraídas y unas manos pequeñas con tres dedos el ser vio a naruto y se señaló el camino de enfrente donde los árboles se movieron creando un arco de varios kilómetros hecho del follaje naruto asintió y se puso de pie para caminar sobre el agua una vez fue seguido el pequeño ser se volvió a hundir en el lago y los árboles volvieron a la normalidad barra konoha nosato barra 10 de diciembre barra 9 15 am tsuna de suspiraba después de escuchar a los recién llegados espera repite eso último creo que no escuche bien dijo la rubia mayor a mikoto naruto tiene una cola dijo mikoto lo más tranquila tsuna de esperaba el momento que le dijera que era una broma para ver su cara pero al buscar la confirmación en los rostros de los demás y encontrarla sólo abrió los ojos para suspirar sonoramente y sacar una botella de sake escondida en su mesa tsuna de sama apenas son las 9 de la mañana se quejó shizune en algún lugar de la tierra redonda ya son las 5 se quejó tsuna de apuesto que me dirán que naruto no regresará y que está haciendo alguna estupidez fuera de la aldea les cuestiono bueno kakashi habló dijo que irá en búsqueda de un arma con la capacidad de vencer a los años luego dijo ir a la aldea de los artesanos pero tomó otro camino explico el de un ojo la aldea de los artesanos dijo tsuna de entiendo vio a shizune moviliza a un escuadrón con la capacidad de influenciar a que naruto vuelva a la aldea y ustedes señalo a todos los presentes ni una palabra de esto comentó la rubia sonrojada por qué no cuestionó tsume al aokage simple explico la rubia en este momento se sabe que naruto no lleva su banda ninja y que rechazo hostilmente formar parte de kumo les dijo la rubia eso es noticia cuestionó kiba desde lo que pasó en la capital todo es noticia dijo shizune el nombre de naruto se dice mucho además después de donar un millón de rius para los damnificados se le considera un guerrero filantrópico explico la peli negra pero él destruyó la mitad murmuró kakashi como sé naruto se ha revelado a todo el mundo no hay nación que no sepa quién es y menos lo que ha hecho la sola idea de que él es el arma más fuerte en el mundo así como la persona más rica y que en este momento es agente libre es tentadora para todos los países tsuna de señaló tras de ellos en esa mesa están todas las solicitudes de países tan léganos que ni siquiera sabía que eran países todos piden información de la última posición de naruto siguió señalando una mesa que parecía estar a punto de ceder por el peso del papel sobre ella ahora al darse el anuncio de dónde está naruto más de una aldea saltará por él y no saltará con anda menos que la mejor opción y suficientes activos experimentados para recuperarle explico la rubia no podemos decir a nadie a dónde va entendido explico como una orden a todos todos asintieron pero tsume vio a su hijo que estaba nervioso que hiciste kiba cuestionó la madre el chico yo nada dijo el chico nervioso sume de ladro sume de ladro bueno una linda kunoichi de tsuna que salía de la aldea me dijo que era lindo y quizás en la conversación dije que naruto estaba por el país de los artesanos explico kiba envíenlo a la prisión una semana dijo tsuna de molesta pero kiba protestó no es mi hijo y como su madre yo debo poner el castigo explico tsume a todos kiba se sintió esperanzado un mes dijo la mujer molesta a su propio hijo pero se quejó kiba pero los ambos se lo llevaron tsuna de suspiro y bebió más de la botella envía a alguien por naruto por favor pidió la rubia a shizune quien asintió todos los ninjas veían a su líder totalmente abatida por lo que acababa de pasar barra con naruto barra el camino los sacó a un puente de madera y del puente terminaron acampando en una ladera donde bajaron escaleras un segundo dijo minato conozco este lugar explico algo preocupado naruto dime que no vamos al cruzaron unas rocas y minato confirmó el lugar el pantano de la muerte segura explicó minato viendo el gran pantano con aguas negras donde se veían árboles muertos y torcidos con muchas moscas e insectos porque lo llaman muerte segura dijo karin minato tomó una roca y la lanzó apenas tocar el agua varios animales entre serpientes caimanes peje lagarto tortugas y pirañas se lanzaron violentamente a lo que perturbo el agua estos terminaron matándose unos a otros bien eso explica mucho dijo sasuke naruto no estamos yendo al valle de la niebla o si cuestionó minato algo molesto al niño si hacia ese lugar nos dirigimos explico naruto el valle de la niebla cuestionó kusina a su esposo en una misión rango s durante la tercera guerra shinobi seguía unos ninjas de igua que intentaron establecer un campamento en estas zonas oficialmente estamos en tierras del país del fuego extra oficialmente estamos en tierra de nadie a un día estaríamos entrando al triángulo bélico pero este lugar es una zona muerta de territorio explico minato asumo que esos son los ninjas de la roca dijo sasuke señalando a lo lejos en unos árboles unos cadáveres con los esqueletos y ropas de loa roca si dijo minato ya estaban así cuando llegue los cocodrilos les mordieron las piernas y se treparon a los árboles murieron desangrados explico minato a dónde se dirigían cuestionó akira alocaje pasando el pantano es la única entrada a un lugar conocido como el valle de la niebla el pantano está por así decirlo en el centro del pantano ya que atrás es una ladera y a los lados son unas cascadas inasibles dijo el rubio mayor porque alguien iría ahí cuestionó a navino entendiendo la lógica según la leyenda hace muchos siglos un gran ejército se refugió en ese lugar con un gran tesoro de oro y joyas así como armas legendarias explico minato los humanos sólo recuerdan lo que creen poder obtener dijo naruto pero ya estaba a mitad de camino rumbo a los árboles del pantano naruto gritaron todos vieron como naruto iba con cuidado saltando de árbol en árbol hasta que se quedó sin árboles lanzó una cuna y al agua haciendo salir a los animales espero y salto aterrizando sobre la boca de un cocodrilo salto para esquivar algunas pirañas y peje lagartos se trepo y deslizó desde el cuello hasta la cola de un cocodrilo de varios metros de largo se sujetó de su cola y con la fuerza naruto fue lanzado hasta el otro lado de los árboles todos vieron esa acción casi suicida kusina agradecía ya estar muerta si no su hijo la hubiera matado de un infarto naruto presionó su mano en un árbol y se alejó minato sintió el sello de chakra y entonces entendió sujeto a los demás y se transportaron barras una barra una de la tarde barra 11 de diciembre el país de los artesanos dijo gara viendo a el equipo que acompañaría a temari matsuri su estudiante kankuro baki maki y la propia temari ustedes cinco tienen un objetivo naruto está en rumbo al país de las aguas termales rumbo a la aldea de los artesanos explicó gara nuestra dotación de agua está al 60 por ciento temari si no haces algo suna se secará ordenó gara trae a naruto aquí ordenó hay kaseca gesama barra iba barra a la aldea de los artesanos dijo onoki está algo lejos pero es la última pista que se tiene del rubio comentó el viejo viendo a su equipo shinobi kurotsuchi cuatro chunin siakasuchi kurotsuchi trae a naruto aquí y convéncero de unirse a la roca ordenó todos asintieron y se fueron poco después rossi entró aún nada cuestionó onoki mientras la tierra se sacudía un poco ni una pista de lo que está causando estos leves temblores dijo el hinchuriki del jumbi el psuchicaje asintió a sus palabras barra en el resto del mundo barra a la aldea de los artesanos se había vuelto el objetivo de todas las naciones del continente todos querían al rubio con ellos y mandaron sus respectivas delegaciones para encontrárselo salvo un país que no tenía forma de enviar a alguien tan rápido como para estar a tiempo al momento de la llegada de naruto pero me y sabía que sólo era cuestión de tiempo ha visto a muchos como naruto en el pasado quien huyen de su pasado sólo siguen su camino sin saber a dónde pertenecer muchos mueren de viejos en esa búsqueda de un hogar otros lo encuentran así que me y sólo esperaría y tendría lista su opción en su momento justo como una almeja con un grano de arena ella esperaría para tener su perla barra con naruto barra los ninjas habían decidido ir por los árboles el piso era barro negro y los cadáveres atrapados con expresiones de agonía no eran algo que les diera buena espina tardaron horas hasta que llegaron al fin a un muro con escaleras en su base esto extraño a todos pero naruto siguió como si nada pasara el ya casi lo ha visto todo así que nada le sorprende en este punto llegaron a los últimos escalones y una gran y densa niebla inicio a bloquear el paso tanto que no veían sus pies pero se escuchaban el ruido de oso romperse con cada paso llegaron una gran puerta tori y roja y negra con dorado y con una inscripción aquellos que el oro buscan la vida pierden aquellos que buscan las armas los miembros pierden aquellos que buscan la iluminación este acertijo comprenden nace con 1,2 o 3 crecen a 4 mueren con 7 quienes son cuestionó la puerta naruto suspiró los kitsunes dijo naruto la puerta pareció brillar de pronto varios portones tori se elevaron en la niebla con cada portón una escalera surgía todos caminaban con cuidado y con una ligera brisa pudieron ver que bajo la niebla una caída segura había hacia muchas rocas picudas y con hueso de animales humanos y monstruos mitológicos aquí estamos dijo la voz del kiubi cuando naruto dio el último paso y el sol lo cegó cuando esto terminó frente a naruto y los demás estaba una aldea construida imitando un templo de madera y roca con grabados antiguos puestos de comercio torres y edificios árboles frutales y huertos y los habitantes andaba en dos o en cuatro todos peludos con varias colas eran zorro quienes cambian felices y tranquilos de la vida bienvenido naruto dijo el kiubi no yoko a la madriguera kitsune explico el kiubi barra aru no kuni barra el país de la primavera tenía un ligero problema un que involucraba al país del nami no kuni y a la propia tierra del hierro el problema era que no encontraban a naruto naruto era necesario para aprobar y mover todas las operaciones del mega proyecto de trenes y simplemente desaparece a mitad del mismo esto causaría una serie de retrasos y problemas de no ser porque naruto dejó un plan de emergencia simple en caso de su desaparición ustedes sigan como si todo estuviera planeado todos seguían la orden pero los líderes del grupo namikaze estaban desesperados por saber si su nuevo jefe aún estaba entre los vivos barra madriguera del zorro barra impresionante admitió minato viendo el lugar mientras todos bajaban por unos tocones de madera es un lugar muy hermoso admitió kusina por la arquitectura antigua y clásica del lugar apenas llegar fueron interceptados por dos zorros bípedos con lanzas en sus manos pero estos olieron y vieron a naruto antes de abrirle paso bienvenido kurama otosama bienvenido naruto sama dijeron los dos permitiendo el paso de naruto ellos vienen conmigo explico señalando a todos inclusive la necomata señaló un zorro tocando a nianshi con su lanza esta despertó y bostezó ya llegamos santa hierba gatera dijo la gata antes de tomar su forma humanoide qué mierda hago aquí cuestionó confundida por eso no debes dormirte mientras viajamos le regaño sasuke karim por su parte estaba más cerca de naruto y sus prometidas las dos mujeres estaban admirando los puestos de comida ropa joyas y otras cosas ayuda grito un pequeño zorro saltando de un edificio mientras detenía su caída con sus dos colas pero era embestido por varias pequeñas figuras de una o tres colas tiles ven y juega conmigo dijo una pequeña zorra bípeda con el cabello naranja vendrá con nosotras dijo una zorra de cabello verde conmigo dijo una de cabello azul y que era cuadrúpera el pequeño zorro estaba siendo jalado de todas sus extremidades por las siete zorras que lo rodeaban e tiles pequeño dijo naruto alcanzándolo naruto sama tiles se liberó y corrió para de un salto subirse en los hombros de naruto y esconderse en su cabeza es él dijo una zorra pequeña quien tiene a kurama sama dijo la zorra azul es guapo dijo la zorra amarilla y tiene cola explico señalando el apéndice que cuestionó tiles viendo la espalda de naruto donde ese apéndice extra se movía lentamente si es nueva comentó naruto y aún no me acostumbro comentó como has estado tiles cuestionó naruto rodeando a las chicas y caminando con el pequeño zorro en su cabeza bien naruto sama sólo que desde que volví las hembras no me dejan de acosar incluso mayores de 10 inviernos y los machos me retan a pelear se quejó el zorro naruto estaba confundido mi culpa dijo el kiubi cuando tiles nos ayudó y quedó inconsciente le di un regalo hizo que apareciera los anillos de pelo en su cuello y brazos comentó eso es muy importante cuestionó naruto tiles asintió mucho zorro no tiene anillos hasta después de los 20 inviernos se logran con entrenamiento y alcanzando un dominio en las técnicas de combate explico tiles o que yo los dé dijo el kiubi son sólo estéticos pero marcan tu lugar en mi sociedad explico el zorro naruto mira dijo akira calamar en una brocheta alzó un gran calamar empalado que comía y mira a navi traía un dumpling del tamaño de la cabeza de naruto este vaya silvestres dulces señalo a navi la adicta de la azúcar naruto suspiró mientras sacaba algo de su ropa y lo lanzaba a los puestos estos eran piezas de metales valiosos luego comen tus hembras naruto dijo el kiubi tenemos un lugar al que ir le ordenó naruto asintió y siguió caminado naruto san kimaru se acercó a naruto y caminó a su lado es raro ver a un humano por no decir a un grupo tan grande y una necómata en nuestra madriguera explicó el zorro viendo a todos minato y kusina no creían que tan avanzados eran los kitsunes sabían de ellos pero bueno el más conocido es el propio rey de ellos y no es alguien que pueda ser considerado amable para con los humanos ni han si no se despegaba de sasuke y el propio uchiha sentía que era vigilado más por los zorros más lejanos quienes parecían gruñirles pero no sabían a quién karin notó algo la mayoría de los que podían decirse eran los caminantes de la calle principal eran hembras tanto niñas jóvenes y adultas o hasta ancianas y zorros jóvenes desde niños a adolescentes pero no había zorros adultos además parecía que tanto las hembras bípedas como cuadrúpedas estaban encinta pues sus vientres se veían grandes porque casi no hay zorro macho cuestionó karin a naruto alcanzándolo porque muchos murieron recientemente explicó tiles perdí dos hermanos mayores dijo con total naturalidad yo también perdí a un hermano menor recientemente explicó que o mar con una tranquilidad algo extraña pero bueno pasa a todos los años karin no entendía ya aquí ya yo respondió naruto que tiene que ver el mito del desfile de los yokais cuestionó sasuke naruto lo vio si no lo ha notado tienes a una yokai tetona abrazándote y en lo que va del año nos ha atacado más yokais que nunca dijo naruto un momento ese desfile es real cuestionó karin algo por el estilo dijo tiles el desfile de los yokais no es como los humanos piensa existimos diferentes tipos de yokais pero nos podemos definir en tres clases los clanes los grupos y los solitarios explico yo sé eso me lo enseñaron en la escuela explico tiles los clanes de yokais son por ejemplo nosotros los kitsunes somos una misma especie descendemos de los zorros y de los espíritus de la naturaleza sin importar como un kitsune siempre se diferencia de otros yokais así como los tañais los sapos las serpientes los tiburones los necomatas los seres tortuga los nautilus los monos los simios los caballos las babosas los escarabajos los calamares y las comadrejas explico el zorro todos somos de una misma especie podemos convivir en paz y muchos somos parientes en algún lado explico kyomaru luego están los grupos explico tiles en estos pueden entrar los minotauros las aves del paraíso los sukunogami las arañas y cualquier tipo de yokai que se puedan reproducir entre sí y den muchos hijos explico el niño esos son un problema explico kyomaru y por último están los solitarios son yokais únicos por así decirlo un yokai que nace en un lugar o es movido a alguno son seres de gran fuerza y resistencia algunos hasta alcanzan a ser mitos como isonabe korinoame monarca laraza fugoniki y toragani explico un solitario casi nunca sale de su territorio explico a menos que se haya visto amenazado pero algo raro pasa año con año los yokais en grupos suelen reunirse e intentan atacar a los yokais en clanes estas guerras nos afectan mucho a todos los clanes de yokais pues llegan a superarnos 100 a 1 muchos mueren muchos son heridos y otros son comidos explico el zorro de siete colas a esto los humanos que llegan a ver estas grandes movilizaciones de grupos de yokais lo bautizaron y aquí ya guío eso es terrible dijo akira que hacen para detenerlo cuestionó a nabi los dos zorros se vieron confundidos detenerlo porque haríamos tal cosa cuestionó kiyomaru los zorros fuertes sobreviven los zorros débiles mueren dijo tiles es una regla de la naturaleza explico los yokais aceptamos esa regla y año con año vivimos con ella explico kiyomaru es el orden natural de las cosas los yokais pelean los más débiles mueren y los que sobreviven pasan sus genes a la siguiente generación sus cadáveres dejan recurso a aprovechas o fertilizante a la madre tierra explico así como es el inicio o al fin bajo la luz de la destrucción de amaterasu o la luz de sanación de tsukuyomi explico buena historia dijo el kiubi pero ya estamos aquí comentó naruto y los humanos vieron frente a ellos una gran pirámide de roca madera y oro la construcción debía medir un kilómetro cuadrado está aquí por eso kurama sama dijo tiles soltando a naruto y usando sus dos colas para volar al lomo de kiyomaru sí dijo naruto los dejamos solos se inclinó el zorro kurama otosama naruto sama se despidieron naruto camino e inició a subir las escaleras minato y kusina lo seguían karin akira y anabi eran las siguientes dejando a nianshi con sasuke bueno a sasuke cargándola finalmente tras unos pocos metros llegaron a lo que parecía ser un gran monumento de roca adornado con lápiz lazuli oro joyas y mucho metal también había flores de todo tipo y un camino recto el monumento tenía cinco arcos y parecía que en el centro de él había algo naruto camino entre las flores y a pocos metros del monumento dos figuras colosales se revelaron frente a él una era un gran zorro de casi 40 metros de siete colas con el cabello rojo sangre sus patas traseras y delanteras tenía pelo blanco que simulaban ser guantes tenía una serie de cuerdas atadas en su espalada con muchos cascabeles y tambores un gran pelo y se podía ver que su vientre estaba hinchado sus pestañas eran largas y sus ojos rozas rodeados de pelo blanco le daban un aspecto hermoso el otro era un zorro de 35 metros bípedo con una armadura similar a la de un samurái hecha de huesos tenía dos armas en su espalda le faltaba un ojo su otro ojo tenía un característico iris rojo semejante al de naruto enseñaba los colmillos en su rostro lleno de heridas tenía siete colas los dos vieron a naruto y se inclinaron ante él bienvenido kurama otosan dijeron los dos zorros al mismo tiempo naruto podrías pidió el zorro en su interior bien naruto dejó salir su chacra en una gran nube de humo el gran kiubino yoku surgió en toda su gloria aunque se vea más robusto con hielo en su espalda y de un color carmín nira el kiubi tocó a la zorra railroad el kiubi tocó al zorro estoy en casa hijos les comento la zorra gigante embistió al kiubi y este la abrazo mientras el zorro quería hacerse el rudo pero una lágrima se le escapó de su ojo sano al final también abrazo a su padre los pequeños humanos no entendían qué pasaba este era el kiubino yoku en verdad era el zorro que destruyó konoa el arma definitiva de uchi amadara el bijú más poderoso los dos zorros gigantes abrieron camino viniste a verla dijo rairout a su padre cuidamos su santuario lo mejor que pudimos estos 140 años dijo nira el zorro inició a caminar y lanzó fuego rosa que alumbró el interior del santuario dentro había una estatua de un zorro que se veía que era de mármol blanco y con un collar de perlas gigantes rosas además de amatistas moldeados para ser las puntas de la orejas y colas 8 en total y nari el kiubi se acostó sobre la estatua ha pasado mucho no creerás lo que me ha pasado para llegar aquí el zorro se restregó contra la estatua lo volvía a enfrentar si el maldito que nos alejó y le volvía a ganar si tan solo algo cayó de los ojos del kiubi era hielo con forma de lágrima gigante el zorro guardó silencio y los gigantes vieron a los humanos debe seguirnos dijo nira cuando otos ama está así en la tumba de okasan rairout suspiro las cosas se ponen raras dijeron los dos al mismo tiempo el okage y su esposa eran los más confundidos este era en verdad el biju más peligroso este era el motivo por el que el kiubi quería escapar de sus hinchurikis barra otogakure barra el país del arroz era uno de los países más pobres del mundo shinobi y esto no era porque no tuvieran recursos producen la mayor cantidad de arroz que todas las naciones elementales consumen así como un saque de calidad y otros recursos como ser una vía de comercio estable pero esto se había degradado gradualmente desde que su anterior daimyo aceptó la propuesta de orochimaru de los sanin para crear una aldea ninja la lógica que se le dio al daimyo era que él como uno de los legendarios sanin crearía una de las aldeas ninjas más fuertes y que podría rivalizar con las otras meras falacias que terminaron cayendo la aldea del sonido si bien tenía capital esta tenía más a niños genins y mujeres que otra cosa en las otras partes de la aldea que no eran más que lugares donde orochimaru tenía sus experimentos humanos contenidos estaban en puntos tan lejanos que con días de diferencia llegarías a ellos además estaba el hecho de que el otocaje sólo usaba a sus ninjas como conejillos de indias torturando y matando por su sed de conocimiento los problemas iniciaron cuando el daimyo hace unos años dejó de financiar la aldea pero entonces murió en un accidente así como toda su familia y orochimaru se hizo con el control de todo el país causando una migración masiva de civiles sólo los más pobres se quedaron siendo básicamente esclavos de orochimaru quien rara vez estaba en la aldea de no ser porque hace unos meses se aliaron con kusa y otros países para atacar a konoha no hubieran sobrevivido tanto tiempo poca comida poco dinero y mucho dolor este era el país del arroz y otogakure muchos se planteaban derrocar a orochimaru pero nadie entre ellos era tan fuerte fue entonces que la excusa perfecta para orochimaru atacó el ataque del zorro de las nueve colas fue lo que orochimaru necesitó para unir a su demacrado pueblo en contra de un solo enemigo siendo que ahora el origen de todos los problemas para la aldea es uzumaki naruto barra madriguera de los zorros barra 9 pm naruto y los demás estaban en un gran resintio donde había zorros de todos los tamaños y colores desde el rojo hasta el morado los zorros median desde el tamaño más pequeño de 40 centímetros hasta los más grandes de 70 metros que eran pocos bueno cuestionó minato a naruto quien comía carne cruda junto con ellos en la mesa estaban minato kusina karin sasuke nyan si anabi y akira quienes tenían comida bien cocinada bueno que naruto dejó de morder su pierna de res con sus dientes y boca manchados de sangre se vea aterrador cuando te darán el arma para vencer a los años cuestionó minato todos notaron como la cola de naruto se dejó de mover y por un momento tomó la forma de un signo de interrogación antes de volver a moverse ellos no tienen armas legendarias que no escudaste que eso lo inventaron los humanos comentó naruto entonces qué hacemos aquí le reclamó minato a naruto alzando la voz comiendo respondió naruto dándole un mordisco a la carne y con muchas facilidades jalo y desprendió un gran trozo de músculo sangrante me refiero a que porque viviste aquí si tu objetivo no era este cuestionó minato a su hijo no había razón dijo naruto mordiendo el hueso naruto dijo sasuke no sé si te golpeó seir yo tan fuerte que olvidaste pero dijiste que buscarías un arma legendaria porque nos trajiste aquí si no era por esa razón comentó el último uchiha no tenía razón dijo naruto todos suspiraron y ahora cómo volvernos al camino cuestionó kusina dudo que volver por nuestro paso sea una opción y no hay salida de este lugar comentó karin más es una fortaleza me aseguré de eso dijo la voz del kiubi hay una forma de salir de aquí pero será mañana explicó el zorro naruto asintió y comentó todo con sus acompañantes cuando estaban por despedirse en las habitaciones que les proporcionaron los zorros hubo un ligero altercado naruto descansa hijo le dijo feliz kusina naruto los vio si saben que aún estoy molesto les dijo naruto sólo que sé que no es el momento para discutir pero créanme naruto los vio estoy totalmente molesto con ustedes naruto siguió caminando naruto lo que oíste le intento decir naruto no me importa lo que hoy no me interesa saber toda la conversación sólo sé que las personas que debían darme la respuesta que más necesito no me la pudieron dar naruto les fruición el ceño así que por eso estaré molesto les dijo y cerró su cuarto para dormir sólo para abrir la puerta y lanzar dos zorras rosas y peludas de su estatura y con pechos copa de gran trasero y piernas no necesito sus servicios mia y ami les grito naruto cerrando la puerta las dos zorras se fueron molestas por no poder divertirse los padres suspiraron y dejaron a su hijo por esa noche barra islas del país del rayo barra ikari apareció en un pequeño islote este era el punto más cercano con tierra ella a diferencia de los demás shinigamis no puede caminar sobre el agua no tiene alas para sobrevolar el agua y aunque puede volverse intangible al hacerlo deja de respirar por lo que no puede atravesar el agua por ende estaba molesta el cuerpo de seir yu estaba en algún lugar a 20 kilómetros de ella pero este era el último trozo de tierra en esos 20 kilómetros arc la shinigami pareó la arena allá se sujetó su pie mientras saltaba en el otro al haber golpeado una piedra por accidente dejémosla aquí por ahora les parece barra al día siguiente barra madriguera del zorro barra estos son los portales shonen dijo un zorro de seis colas algo viejo de color café y con el cabello cano estos portales están conectados con todos los portones tori en diferentes templos o ciudades explico el anciano zorro también mis nietos el zorro señaló a los otros zorros a sus lados eran cuatro todos de cabello gris con líneas rojas y pequeños portones tori en sus espaldas todos tenía cuatro colas kitaro nishiro y gasiro y minamiro el zorro vio a naruto estos son los cuatro puntos cardinales como su nombre lo dice ellos pueden abrir un portal rápido entre dos puntos pero debes saber hacia dónde quieres ir porque sólo puedes ir de norte a sur de sur a norte de oeste a este y de este a oeste explico el zorro y ustedes que comen cuestionó naruto pescado dijo kiraro pollo dijo misaro cerdo dijo y gasiro res minamiro naruto asintió pónganse algo de color para diferenciarlos comentó naruto salvo su olor se ven iguales se quejó lo harán invocador dijo el zorro viejo dijo ir a la aldea humana de los artesanos le cuestionó naruto asintió este es el portal dijo señalando la gran puerta tori con los caracteres takumi no sato los llevará a la puerta tori que nosotros marcamos está unos cuatro kilómetros de la capital a los pies de una estatua de buda explico bueno naruto vio la puerta sólo entro y ya cuestionó entre y no deje de correr hasta que veía la luz del otro lado comentó el zorro el camino estará rodeado de las puertas tori pero también de la oscuridad si sale del camino nunca aparecerá le amenazó gracias a ir a dijo naruto dándole un higo al zorro este se lo comió ya sintió a la de tres corremos como locos les dijo naruto 1 dijo minato 2 dijo sasuke 3 gritó karin los humanos dejaron el lugar al pasar por en medio de la puerta y no salir por el otro lado barra puerta tori barra la descripción de a ida no era menos acertada los ninjas entraron corriendo a un gran y largo pasillo de puertas tori y escalones rojos que parecía ser zigzagueante corrían y al correr en un portón lejano tras de ellos desaparecía y uno enfrente aparecía siguieron en estos hasta que vieron una gran luz al final del túnel y salieron barra país de las aguas termales barra aldea de los artesanos barra 13 de diciembre los límites de la aldea de los artesanos había un viejo templo cuidado y administrado por micos dedicado a buda y a kamisama la primera puerta tori al no ser vista por ningún humano tuvo un efecto similar al de una piedra al ser lanzada al agua en estas ondas por un momento se vieron a varias personas correr antes de salir de otro lado frente a la entrada del templo eso se sintió raro dijo minato a todos los demás demasiado raro admitió kusina algo más tranquila árboles naruto abrazo un árbol no me vuelvan dejar dijo manteniendo su abrazo bueno sasuke suspiró mientras se estiraba nian si saltó de su cuello y tomó su forma humanoide antes de iniciar a hacer un ruido de atragantamiento y escupir una bola de pelos disculpen dijo la chica de cabello atigrado pero esa bola de pelos es de cabello negro dijo akira viendo a sasuke y nian si sasuke desvió la mirada y su rostro estaba rojo bueno verás la necomata iba a hablar pero sasuke le tapó la boca con la mano y luego dicen que el raro soy yo dijo naruto mientras se soltaba del árbol bien vamos a se cayó de sentón que demonios vio como su cola seguía sujeta al árbol cola traidora se quejó naruto intentando sujetarla pero esta se movió en algún punto naruto inició girar sobre sí mismo persiguiendo su cola hasta marearse y caer con los ojos como espiral te maldigo chanchu se quejó naruto pues gracias a ella tenía este apéndice extra naruto se volvió a poner de pie bien en marcha dijo naruto caminando a la aldea de los artesanos mientras el grupo de konoha caminaba podían ver ya los efectos del invierno muchos árboles con sus hojas secas y algunos pequeños charcos el país de las aguas termales rara vez se ve cubierto de nieve a diferencia de konoha kuno y waisuna aunque era extraño ya que tanto konoha y suna estaban en el meridiano no tendría que caer nieve pero cae uno de los misterios del universo naruto entró a la aldea y parecía que el sitio estaba mejor que la última vez claro la última vez había una torre gigante un murciélago enamorado de una gigante como sería esa relación y una peste por el pueblo ahora todos parecían más tranquilos y algo le llamó la atención a naruto el héroe de esta aldea decía el monumento que venció al que trae la muerte del cielo en él se veía a naruto con sus dos cuchillas con cadenas en lo alto y con una mirada de seriedad pero con la boca abierta como gritando y luchando contra con que ahí está la estatua de si hui dijo naruto tranquilo y por lo alto era cierto la estatua del joven murciélago está colocada en un tipo de pedestal pues sus dos piernas estaban acomodadas de tal forma que sería imposible ponerla de pie su postura era como si volara y con una mano sujetando su corazón y la otra alzada como en posición de ataque de pronto quienes no lo veían lo vieron al principio no era reconocible pero su cabello tricolor el que llevar a la ropa que tendría un ninja de cumo cambia descalzo su cara llena de heridas las quemaduras en las manos que también tenía la estatua y lo que a muchos le parecía ridículo pero había sido reportado procuno con oa y todos los países interesados buscaban tenía una cola de zorro digo creo que si me parezco dijo naruto tomando la misma posición con su estatua hasta hizo salir sus cadenas pero sin las cuchillas tomaron forma de garcios qué opinan cuestionó a todos no hay que dudar de las habilidades del pueblo de los artesanos dijo minato con cierto orgullo él también entendía lo que era ser honrado por un pueblo aunque él tiene su estatua y es más grande que la de su hijo naru chan tiene una estatua dijo kusina esto merece una foto dijo sacando una cámara de dónde la saco que cuestionó naruto pero fue tarde su madre tomó la foto mis ojos se sujetó los ojos me han robado el alma se quejó pronto la multitud de artesanos inicio a rodearlos los ninjas de konoha vieron con asombro como algunos le inclinan la cabeza a naruto en señal de agradecimiento muchos niños imitaron a sus padres y madres cargando a sus bebés también ahí mis ojos naruto parpadeaba y entonces notó confundido como todos los rodearon cuestionó y su cola tomó la forma de un signo de interrogación las personas dejaron pasar a un hombre en sus 50 años acompañado de lo que parecían ser hombre y mujeres de su misma edad soy taito maru líder de la aldea de los artesanos el hombre se presentó uzumaki naruto sin afiliación de momento explicó el tricolor y le dio al hombre una ligera reverencia el hombre entonces se puso de rodillas frente a él en momentos de necesidad ninguna aldea mandó ayuda a nosotros aunque muchas lo sabían nos dejaron morir prefiriendo su supervivencia explicó el hombre desde el piso usted vino subió a la cima del mundo y venció al enemigo gracias a usted pudimos sanar de la enfermedad el hombre se puso de pie uzumaki naruto si alguna vez necesita cualquier cosa nuestra aldea se la hará explicó a usted o sus descendientes nuestra gente le debe la vida explicó el hombre extendiendo de la mano a naruto este la tomó y la estrecho gracias taito maru san dijo naruto al hombre qué bueno que lo menciones comentó naruto no sé si sepa de mi último encuentro naruto explicó quien no ha escuchado venciste a uno de ellos y te enfrentaste al otro no se sabe el resultado pero muchos afirman tu victoria explico el hombre mayor por desgracia nada es tan simple el que causó el daño a la capital de caminar y no kuno regresar y necesito un arma explico naruto esas señaló su estatua están así naruto llevó su mano a su riñonera y sacó una tela de donde mostró los restos de su arma el hombre las vio y cuando iba a tocarlas se alejó siento energía en ellas no chakra algo muy antiguo este conocimiento poco tiene explico el hombre mi pueblo intentará hacerle unas armas como estas dijo el hombre se los agradecería dijo naruto sonriendo farsante dijo una voz algo profunda naruto volteó así como todos muchas personas vieron a un gran hombre de piel marrón con un cabello naranja un chaleco sobre una camisa amarilla tenía un mazo de hierro y unos pantalones cortos cafés el hombre tenía a varios con él eran un grupo de 12 en total o no un ogro dijo naruto aunque nunca he matado a un ogro comentó a lo alto cuando el hombre estaba frente a él debía medir cerca de dos metros y le grito en la cara a naruto por kami cuando comas gallo quítale las plumas se quejó naruto la mayoría veían esto raro cualquiera le tendría miedo al hombre mocoso insolente dijo el hombre dando un golpe naruto lo detuvo quien eres tú cuestionó confundido naruto yo soy uzumaki naruto grito el hombre tan fuerte que algunos se taparon los oídos que la cola de naruto volvió a tomar la forma de un signo de interrogación si yo soy el verdadero héroe de este país yo mate al hombre murciélago y cure la enfermedad grito el hombre esa debería ser mi estatua tu farsante le grito a naruto naruto vio a todos con la cara en verdad está diciendo esto pero parecía que los civiles ya estaban acostumbrados vale si en verdad venciste así uy naruto lo vio y sus cadenas con garfios afilados surgieron en sus manos no tendrás problema conmigo comentó naruto para nada mocoso explico el hombre chicos ordenó a sus matones rodénlo para que no escape proclamó minato y kusina iban a actuar cuando akira y sasuke los detuvieron tiene que ver como naruto asesina a alguien dijo sasuke para ver lo que él entiende del mundo dijo akira sería anabi se tapó los ojos no quiero mirar será una carnicería se quejó el hombre grande sonrió mientras tomaba su mazo gigante de metal para iniciar a moverlo naruto giraba sus cadenas y garfios en sus manos goa el hombre gritó fuertemente mientras con sus dos manos usaba su maza para aplastar a naruto este con su garfio derecho lo detuvo el hombre gruñó y alzó los dos brazos con su arma para volver a atacar cuando un ruido llegó a sus oídos y vio a naruto jalando su brazo izquierdo y la cadena extendida la acción pasó muy rápido pero la cadena con el garfio filoso fue lanzada y ahora jalada haciendo que regresara a las manos de naruto mientras el filo del garfio cortaba todo lo que se le interpusiera el hombre abrió sus ojos con miedo y desesperación mis brazos grito al ver sus dos brazos caer al piso aún sujetando su arma mientras cristales helados de sangre estaban en sus muñones que ruidoso dijo naruto clavando el garfio derecho en la mandíbula del hombre haciendo que perdiera el equilibrio estrellándole en el piso mierda se ha trabado dijo naruto ya ni modo naruto jaló su garfio derecho y se trajo la mandíbula del hombre gara el hombre hizo ruido en el piso pero no podía ni gritar por no tener mandíbula naruto sacudió sus dos garfios para limpiarlos de sangre miserable dijo otro atacando por la espalda a naruto este paso sus dos garfios de lado a lado en el vientre del hombre arrancando la piel permitiendo que sus intestinos se derramaran y sangre saliera naruto vio a los otros hombres que estaban asustados antes de que pudieran hablar naruto ya giró sus cadenas y sus garfios se movían pronto piernas brazos torsos y demás extremidades salieron volando al final en unos tres minutos sólo queda uno vivo diría que quiero saber tu nombre pero no puedes hablar o escribir dijo naruto viendo al falso naruto como sea naruto le cortó la cabeza todos vieron ese despliegue de salvajismo una persona se sentiría malo por lo que realizó muchos se asquearon por la sola imagen de ese nivel de gore era repulsiva tanta sangre y mutilación sin embargo una persona aplaudió aunque algo nervioso muchas gracias naruto sama dijo taito maru esos bandidos han estado molestando a la aldea desde antes de que y cerramos la estatua pedían dinero y ser reconocidos como los héroes locales explicó muchas gracias por eliminarlos comentó claro no hay problema dijo naruto de lo más tranquilo aunque ahora apesto a sangre dijo naruto mientras veía su ropa necesitaré ropa nueva la sangre humana es difícil de lavar explicó le podemos dar ropa y comida explicó el líder de la aldea bueno comentó naruto siguió al hombre ya pasó lo feo cuestionó a navi aún tapándose los ojos si dijo akira hay cuerpos descuartizados comentó la yuga si dijo sasuke podían darme la vuelta y asegurarse que no los vea pidió la niña akira la giro bua karim vomito por la escena había visto matanzas pero no quiero detalles a navi se tapó los oídos mi bebé dijo kusina al ver lo que naruto había hecho estaba en shock nunca lo habían visto matar a un ser humano minato veía mal a naruto ese salvajismo y esa carencia de empatía al desmembrar era propio de un animal era lógico su hijo fue criado por animales siguieron a naruto qué es eso cuestionó ni ansia todo señalando el cielo parece un meteorito dijo minato así pero parece que caerá lejos dijo el líder de la aldea tranquilizando a los suyos eso es bueno dijo naruto pero el meteorito se detuvo díganme que no veo lo que veo les dijo naruto a todos naruto dio tres pasos a la derecha el meteorito lo siguió tres a la izquierda lo siguió naruto vio a todos y suspiro bien aquí vamos naruto tomó carrera al mal paso da el primer movimiento grito naruto así no va se quejó el kiwi viendo a naruto correr contra el meteorito este se inició a mover para estrellarse contra naruto todos vieron como naruto corría y lo que pensaron era un meteorito terminó siendo una esfera de luz gigante los dos colisionaron y naruto salió volando de la nube de polvo alguien vio el buey que me golpeó dijo naruto volviéndose a poner de pie técnicamente es un búfalo dijo una voz entre la nube de polvo brúe dijo un bramido cuando el polvo se disipó había un gran búfalo peludo con cuernos dorados cargando una gran maleta en su lomo y sobre esa maleta estaba un hombre de quizás 50 o 60 años algo calvo con el cabello que rodeaba su cabeza calva atado en una cola de caballo blanca el hombre era delgado vestía un kimono verde oscuro y sus ojos eran algo grandes así como su nariz picuda quien eres tú anciano del búfalo cuestionó naruto en posición de batalla quien te envía y cari u otro año le cuestionó naruto listo para la batalla que quien soy el hombre se rasco la nariz soy un simple herrero comentó girando un poco y deslizándose de su maleta para aterrizar de pie me llamo kagutsuchi se presentó taimara se puso de rodillas así como la mayoría de los hombres adultos me suena me suena dijo naruto de dónde me suena comentó es el legendario el gran herrero que kami le paga con la vida eterna el herrero de los dioses dijo tayomaru un segundo tú eres el que le quemó los testículos al papa de susano comentó naruto fue un accidente de copas dijo el hombre el muy idiota se sentó en mi fragua comentó el hombre restándole importancia la mayoría de los hombres involuntariamente llevaron sus manos a su parte privada en cuanto a quien me envía el hombre vio a naruto fijamente lo que has estado haciendo chico no ha pasado desapercibido por nadie ni siquiera tu logro más grande puede estar lejos del oído y vista de los dioses comentó suspirando una diosa me pago para forjarte un arma para terminar tu cruzada se explicó una diosa cuestionó naruto no te ofendas pero no confío en vagabundos que me golpean y menos si estos caen del cielo explico naruto jeja eres bueno chico se río yo forje a shida cor y el arma que sello a cor y no ame forje también la espada de susano el espejo de yata garazu la espada totsuka forje junto con un aprendiz la kusanaje también hizo una esfera de juguete para ti y tsukuyomi comentó el hombre pero sobre todo mi mayor orgullo la niña de mis ojos mi obra maestra el hombre hablaba con orgullo naruto se sintió curioso banryu esas fueron todas las palabras que naruto necesitaba barra continente elemental barra uzumaki naruto localizado está en la aldea de los artesanos esa fue toda la información que los demás miembros de las naciones elementales necesitaban saber para los shinobis era extraño como uzumaki naruto había llegado al país de los artesanos eso debió ser imposible todo el continente había enviado mínimo un escuadrón en su búsqueda es así que todos los caminos transitables y no transitables de la aldea tenían mínimo un grupo esperando para toparse causalmente con uzumaki naruto y convencerle de unirse a su aldea esto extraño a todos pero solo demostró lo hábil que naruto era para eludir al mundo shinobi siendo que el grupo más cercano era el de suna temari y su escuadrón ya tenían las instrucciones su objetivo estaba localizado esto sería fácil barra país de los artesanos barra había cosas que naruto podía decir que entendía totalmente había cosas que podía decir que nunca comprendería y cosas que no le importaría pero esta era una de las cosas simples en su mente quien forjó a vanryu tenía la habilidad para forjarle un arma y al parecer alguna deidad había intercedido por él esto le recordaba un relato que leyó hace tiempo de una cuidad de latas montañas donde dioses y hombres lucharon juntos terminando con la quema de la cuidad cuando los enemigos entraron por medio de un ciervo de madera esto era parecido esto era parecido si hace un año le hubieran dicho a naruto que los dioses existen él no lo hubiera creído demonios y yokai si bijus si pero dioses eso era una estupidez y hasta el que creía en los fantasmas sabía que eso era una locura y en menos de un año ha estado en presencia de todos esos seres míticos ahora estaba acompañando al viejo hombre con su búzalo a la forja personal del líder de la aldea de los artesanos es un honor que use mi taller para este propósito dijo el anciano hombre el igualmente anciano o buenas herramientas dijo el viejo herrero aunque traje las mías son especiales comentó jalando un hilo de la espalda del güey al hacerlo varias cosas cayeron en el exterior del taller siendo un yunque de metal varias herramientas en un cilindro una pequeña tragua apagada y un cajón de metal sólo necesitaré su fuego le dijo kagutsuchi taiomaru asintió este fuego se prendió el día que la aldea se fundó hace casi 250 años explico abriendo una pequeña chimenea donde sacó una pequeña antorcha y dejaba un fuego encendido dentro de la chimenea o cualquier fuego mayor a 100 años tiene gran poder sonrió el herrero pero uno de esta edad será muy bueno con un fuego tan joven jare un arma perfecta en tres días explicó tres días dijo minato entrando al lugar en serio sólo eso comentó mis kunais tardaban meses en estar listos comentó eso es verdad dijo taiomaru pero pido en gran cantidad además los metales para moldear chakras son escasos comentó el viejo herrero se río sólo necesito tres días con mi experiencia habilidades y estos recursos comentó además no iniciarse desde cero vio a naruto guardo los restos de shirakori verdad comentó naruto no sabía que era un shirakori pero supuso que era el nombre de su antigua arma asintió y sacó la tela con las piezas o shirakori diste más de tu límite mi niña dijo el hombre tomando los restos sin duda desde que fuiste rota en tu batalla contra kori no ame trabajabas de más pero al menos fuiste destruida en una gran batalla y cumpliste algo que ninguna otra arma ha podido el hombre tomó los trozos de metal y los puso sobre su yuke sólo necesito algo más comentó el hombre mientras discretamente algo de metal salía de su manga joven uzumaki podría abrir la boca le cuestionó el herrero cuestionó naruto su cola como un signo de interrogación así naruto abrió la boca más abierta le pidió kagutsuchi ay naruto mantenía abierta la boca en un gran despliegue de velocidad el viejo herrero sacó unas pinzas con cuatro puntas dos puntas una de izquierda y otra de derecha las cuelas uso para sujetar los colmillos superiores de naruto y de un solo jalón arrancarlos a naruto grito en agonía mientras su cola se erizaba totalmente naruto se sujetaba la boca con la mano derecha y golpeaba el piso con la izquierda golpe a golpe que dejaban una marca de calor o frío en el piso vaya muy buenos colmillos la raíz está bien cuidada y el filo se nota que han sido afilados naturalmente aunque pareciera que saltaron años kagutsuchi examinaba los dientes de naruto con interés que te pasa naruto se puso de pie molesto y señalándolo invocaría sus cadenas pero el dolor en su boca era más grande que su sentido común ya ya con el chakra del kiwi esos colmillos saldrán en menos de cinco días explico el herrero maestro si servirán has tenido un buen crecimiento estos dientes serán útiles comentó mientras ponía los dientes de naruto sobre una tela y los golpeaba con un mazo los dientes palpitaron y crecieron hasta cada uno medir 60 centímetros tendré que sacar las mejores partes comentó el hombre vuelve en tres días y tus armas estarán listas le dijo espera como sabes qué arma quiero cuestionó naruto al anciano no lo sé sólo jar el arma el destino guía mis manos explico el anciano naruto iba a responder pero simplemente suspiro nos vemos en tres días naruto salió del lugar el hombre asintió pero espéralos sentado le dijo el hombre naruto vio a minato quien tenía una ligera sonrisa ni una palabra dijo naruto pero al abrir la boca se notaba la falta de sus dos colmillos superiores mientras padre e hijo dejaban atrás al herrero éste se enfocaba sólo en su trabajo con un cincel y un martillo inicio a romper el diente de naruto sacando las mejores partes antes de poner un recipiente de roca sobre su fragua con carbón negro y prenderla puso primero los pocos metales que le sobraron de la fabricación de banryu luego colocó los restos de shirakori en la mezcla y al final los fragmentos de los dientes de naruto el hombre vigilaba el metal y exhaló fuego sobre él para ayudar a derretirlo barra kirigakure barra 7 pm barra es tan complicado me niego a seguir ayudándole dijo utakata molesto a el hinchuriki de saiken tenía sus propios líos y problemas él no aceptó venir voluntariamente a la aldea de su nacimiento él fue amenazó y sobornado para venir la primera amenaza era por parte de su biju saiken era la hinchuriki con mayor conocimiento entre sus hermanos pero su poder era a considerar siendo la sexta de los nueve pero ella no era como otros biju con sus contenedores ella era más pacífica ante las acciones de su recipiente siendo ella quien decide cuando chakra darle así que cuando les ofrecieron volver y utakata se negó saiken le amenazó para nunca volver a usar su chakra por eso aceptó por parte del biju el segundo kiri le daría la seguridad total que pudiera evitando que sus muchos enemigos le persiguieran además de proporcionarle sus medicinas sólo que no le dijeron la condición hasta que llegó a la aldea tenía que cuidar al hijo de yagura el nuevo hinchuriki del sandy qué mierda les pasaba por la cabeza cuando pensaron que eso sería buena idea el chico no tiene potencial dijo utakata soplando burbujas verdes de su pipa debes entrenarlo eres el único otro hinchuriki en la isla dijo mei entiende que es delicada su situación casi todos en la aldea lo odia y aunque se ofreció como el contenedor del sandy mei suspiró todos sólo esperamos el momento en que se vuelva un loco tirano de poder mate bebés y mujeres embarazadas como loco dijo utakata tranquilamente como su padre lagure no es como su padre dijo mei tiene casi el mismo nombre le dijo utakata ese niño es el mal mi consejo mátalo dijo tomando otra inhalación de su pipa y soltando más burbujas creí que el cannabis te relaja dijo mei necesito uno más fuerte dijo utakata molesto dame algo más fuerte y lo seguiré entrenando comentó mei suspiró esto era lo malo de utakata el chico fue un buen chunin casi genin aún con el roku él en la época de yagura fue un buen efectivo que le veía el lado positivo a la dictadura hasta la misión donde le ordenaron matar a su sensei compañeros de generación utakata lo hizo pero inicio a quejarse de dolor de pecho por lo que le iniciaron a recomendar calmantes haciéndole un adicto a ellos pronto consumirlos no fue suficiente inhalarlos y pero su saliva hacía que cada vez que exhalaba de su pipa salieran burbujas y al ser un hinchuriki con su regeneración potenciada por ser el que tenía a la babosa de las seis colas él podía consumir cualquier droga sin temor a sufrir en su salud veré que te puedo conseguir comentó mei suspirando sólo deseaba tener un mejor maestro para el joven yagure karatachi no quería que el hijo terminara como el padre barra país de los artesanos barra dos días después barra como termine aquí comentaba naruto mientras se estaba tomando fotos para la mayoría de periódicos de las naciones elementales estaba en una rueda de prensa que se había armado de forma rápida el primer día naruto no pudo dormir porque sus colmillos volvieron a crecer en una noche siendo doloroso en extremo luego el amanecer había sido tranquilo hasta que lo iniciaron a molestar los delegados de algunos países todos acompañados de ya sea un grupo de soldados ninjas samurais y hasta las mujeres bruja de nades y con osato todos iniciaban hablando tranquilo luego iniciaban a preguntarle sus necesidades y la mayoría lo querían reclutar para sus aldeas naruto hizo lo más amable que se le ocurrió después de que lo regañaran por casi decapitar al hijo de un daimyo de un país legano se teletransportaba y los esquivaba pero eso sólo fue el primer día al segundo fue abordado por un grupo de personas que naruto inició a odiar los periodistas naruto fue abordado por todos lados ni siquiera pudo comprarse ropa en paz todos los periodistas querían sus respuestas diferentes tipos de preguntas pero naruto las dividió en tres grupos su vida personal su misión con los años y su proyecto de trenes todo harto naruto les gritó que organizarán algo y él respondería todas sus preguntas y así terminó en esta situación en una mesa con un mantel blanco una botella de agua frente a él una silla para él y varias sillas para los reporteros camarógrafos y los que llevaban esas incómodas y grandes cámaras de televisión además de muchos micrófonos frente a él todo en frente de su estatua naruto francamente no entienda cómo mierda esto se organizó tan rápido bueno antes que nada no responderé preguntas relacionadas a mi cola dijo naruto cuántos aquí tenían esa duda comentó todos los 50 reporteros alzaron las manos bien sólo diré que es una cosa que pasa por matar a mis enemigos a yo dijo naruto tranquilo bien primera pregunta el gordo con azul y el de lentes redondos de la segunda fila dijo naruto o mar y nazo de noticias nacionales del país de hierro se presentó el hombre no molesto por el comentario donde ha estado estas dos semanas que el mundo se preocupó por usted le comentó viaje de caminar y no kuni al país del manto helado de ahí pase al del arroz y entonces me perdí en el camino de la vida y por alguna razón termine aquí comentó naruto tranquilo tú la rubia con roza de la tercera fila dijo naruto infama sorami de noticias de aru no kuni se presentó aru cómo está todo por ahí mándale a la princesa mis saludos dijo naruto restándole importancia la mujer sonrió ella lo está escuchando señalo a la cámara mi pregunta es el proyecto de los trenes está detenido esto no les está costando millones a las aldeas involucradas comentó la mujer aldeas involucradas comentó naruto no sé si lo sepan pero el proyecto de los trenes es sólo mío y si por mis dos días de retraso perdimos unos 500 millones de ríos dijo naruto restándole importancia y cómo solucionar a eso comentó un reportero de cabello naranja señor cuestionó naruto mamuto o isti se presentó el hombre que está haciendo en este país comentó el hombre naruto no podía decirles que había perdido sus armas y buscaba un reemplazo bueno he estado en contacto con el daimyo de mami no kuni constructor del puente que lleva mi nombre el gran puente naruto naruto desvió la atención y notó como muchos escribían tazuna tiene grandes diseños para puentes túneles y estructuras pero creo que les hace falta un poco de estilo naruto comentó vine a la aldea de los artesanos pensando encontrar gente dispuesta a darles estilo a mis plataformas de trenes y mis estaciones comentó naruto muchos apuntaron eso mientras el daimyo del país de los artesanos quien desconocía esto sonrió parecía que uzumaki naruto los incluyó involuntariamente al megaproyecto de la década mocoso grito una persona cuál es tu culpa en la destrucción de caminar y no kuni y cuando te encerraran por tus crímenes le grito un reportaron naruto lo vio déjame adivinar eres de alguna de las familias relacionadas con los su toadate comentó naruto no es verdad mocoso que me quieres calumniar le dijo soy mazarno morani y soy uno de los más respetados periodistas del país del fuego tu amenaza nacional el grito naruto pareció pensativo movió su mano y sacó un pergamino de su cintura morano monichi motsura a morani naruto leyó pago de asesinato a los reporteros y wakina marenatsu mamate leyó naruto pago en efectivo 28 de abril del 1158 leyó naruto todos vieron al hombre mientes le dijo el hombre quien de aquí quiere hacer pública la lista de todos los involucrados en uno de los megafraudes más grandes a las naciones elementales comentó naruto casi todos alzaron las manos quien no quiere que esta lista que tengo se haga pública comentó naruto los que no alzaron las manos ahora lo hicieron ahí tiene a sus culpables gracias dijo naruto sin entregarles la lista siguiente pregunta comentó naruto una mujer alzó la mano akira nauzaje se presentó qué sucedió en la capital de caminar y no kuni cuestionó naruto suspiró no es una bonita historia dijo en realidad no sé hasta qué punto el daimyo se vio involucrado pero la capital de kumo fue tomada por tres años como saben este grupo es una amenaza para las naciones dijo naruto sus ataques en la capital del país del fuego en la aldea ninja de konoha en esta aldea y en la capital del país del rayo sólo demuestran que tanto están dispuestos a hacer para cumplir sus metas en la capital me enfrente a un anjo conocida como chan su en las imágenes disponibles debe saber que es una tigresa fue vencida y como si muy tras de mí naruto señaló su estatua se petrificó naruto suspiró luego el raikaje los hinchurikis killer b y yujitoni junto conmigo intentamos detener a su líder y kari pero ella naruto se cayó ella inicio a temblar tremenda loca porque mierda lo tenía que traer a él a la vida grito naruto y se puso de pie yo estaba bien y luego él me golpea yo lo golpeo peleamos destruimos la casa del daimyo lo entierro vivo sale me golpea terminamos en el distrito comercial le derrame aceite hirviendo en su rostro peleamos en toda la capital y de pronto alza la mano y explosión y explosión y luego pelear y pelear naruto gruño todos lo vieron una disculpa perdí la compostura naruto jaló la silla con su cola y se volvió a sentar iba a hablar hasta que notó lo que hizo eso no fue voluntario apenas estoy aprendido a usarla dijo el enemigo que destruyó la capital comentó un hombre joven lo derrotó naruto suspiró sí dijo muchos parecían aliviados pero conociéndolo como lo hago naruto se jaló la cara debe estar reviviendo en este momento comentó barra océano del país de los volcanes barra isla tras isla y cari aparecía siguiendo el cuerpo de seguir yo pero no podía estar más cerca el cuerpo estaba en medio del mar y ella no podía nadar gruño molesta por esto barra país de los artesanos barra medianoche barra kagutsuchi el viejo hombre veía sus nuevas armas cumplían con todo lo necesario para ser dignas de la leyenda el hombre tuvo una idea al ver la estatua del joven luchando eso le dio una idea de su forma de pelear así como qué armas serían mejores para él el ruido del martillo se detuvo vio las armas y las alzó las puso a la luz de la luna casi llena podrías cuestionó el hombre a la luna por un momento pareció que un haz de luz de luna tocó las espadas el hombre asintió las volvió a meter un metal caliente estaba en el fuego sacó el metal con la marca de la luna y la puso en el mango de cada espada así como vanryu tiene la marca del sol oculta en su empuñadura estas tendrían la de la luna el arma estaba casi lista sólo faltaba darles filo barra país del fuego barra zona costera suro este barra 7 ame itachi todo bien cuestionó kisame ofigaki viendo a su compañero de akatsuki sentado en un muelle el joven pelinegro y con sharingan no dijo nada hacia días que estaba soportando el dolor en su alma sólo a él se le ocurre adquirir dos armas legendarias para alejarlas de orochimaru esto desgastaba su cuerpo y aceleraba su enfermera todo bien el joven uchiha se puso de pie vamos por algo de desayunar ordeno claro me gustan estos pequeños pueblos pesqueros quizá me se lamió los dientes tienen buenos caldos de márcicos comentó con hambre el hombre tiburón itachi siempre se preguntó quizá me era un ser humano con una deformidad o un año barra país de los artesanos barra 3 pm temari se había separado de su grupo ella quería ver si podía fingir que se topaba con naruto de pura casualidad pero de momento no sabía dónde estaba temari saludo akira qué sorpresa que estés aquí le comentó feliz la chica uchiha akira es bueno verte le regreso el saludo a ti también a nabi dijo temari mientras la yuga menor tenía unos dulces en la boca no comas tantos dulces o se te irán al trasero dijo la rubia de suna a la loli de konoha lo dices por experiencia comentó a nabi con una risita temari puso los ojos en blanco mi trasero no es tan grande les dijo a las chicas lo tienes más grande que yo dijo akira y el mío dijo a nabi a nabi chantor está ya hay cintura 40 y 40 dijo akira mira quien lo dice pechos vendados le reclamó la yuga akira hey akira se sujetó sonrojada el pecho es para el entrenamiento pechos grandes se quejó temari ella era talla b casi c pero akira era más grande jaja se rió una voz todas vieron a kurotsuchi reírse temari notó algo te volviste a perder comentó la de iwa se dejó de reír y sólo dijo un quedo sí muy tierno para las demás las odio se quejó kurotsuchi dando pequeños golpes a las chicas c más 60 y 80 dijo a nabi al ver mover su cuerpo celosa le cuestionó la de iwa ya sacaste boleto a nabi activo el viacuga si esta era la relación de las jóvenes después de casi morir por la plaga decidieron que se llevarían mejor como amigas luego quizás como hermanas y al final aceptarían que eran las mujeres de un mismo hombre dónde está naruto comentó temari bueno a nabi iba a responder pero akira le tapó la boca no estarás planearlo afilarlo a tu aldea comentó la uchiha para nada dijo temari pero si él voluntariamente viniera a asuna les dijo él es de konoha dijo akira será de iwa dijo kurotsuchi las cuatro se vieron y corrieron a buscar a naruto kurotsuchi es por este lado le gritaron las tres a la de iwa al verla ir al lado opuesto y de seguro que se perdería barra con naruto barra que akutsuchi terminaba de pulir las armas estaban también pulidas que su reflejo se vea en ellas naruto había llegado hace unos momentos junto con minato kusina sasuke y nyan si estaba en la aldea comprando recuerdos y se supone que las chicas akira y anabi estaban comiendo en una tienda de dulces esperando a naruto naruto veía curioso como el hombre trabajaba en las armas una vez satisfecho se giró hacia naruto lo prometido es deuda dijo entregándole a naruto sus dos armas a naruto se le presentaron dos armas muy semejantes a sus cuchillas pasadas sólo que éstas eran diferente primero estaban los pomos en ambas armas eran circulares con un agujero en el centro clara señal de que hay eran donde las cadenas de naruto se unirían a ellas luego la empuñadura era larga de unos 18 centímetros era cilíndrico algo mejor que su anterior modelo en lugar de trenzado iniciaba un nuevo círculo estos eran texturizados haciendo que el arma se sante la rasposa pero dándole un buen agarre la guardia del arma era menos notoria casi parecía unida al filo lo que naruto notó de ella era el grabado de una luna por los dos lados del arma su filo por otra parte era largo pero no tanto debía tener el mismo largo en el filo que una o tanto pero monta largo como una ninjato debía medir casi unos 60 centímetros de largo el filo también era diferente el filo en la parte inferior era el filo común terminando en una punta y de la parte superior el filo inferior triangular perfecta para perforar pero el filo superior sólo llegaba a lo mucho a unos 8 centímetros mientras que el resto parecía no tener filo pero sólo parecía naruto pasó la mano por ese filo y lo sintió parecían ser pequeños dientes como los de una vegeta estaban en tres hileras a lo largo del filo superior veo que lo notaste se río kagutsuchi por lo que pudiera saber tendías a usar las cuchillas como un tipo de látigo pero supongo que al ser de hielo sólo lo hacías cuando el enemigo no tuviera defensas donde romperlas comentó el hombre así que hizo el filo principal el inferior con una precisión capaz de partir el marfil a la mitad explico el hombre mientras el filo secundario el de la punta está algo curveado pero con un buen balance si la lanzas puede perforar fácilmente hasta los 8 centímetros de filo secundario y para rematar el filo final muchas katanas y armas de doble filo tiene el problema de que se quiebran fácilmente por su diseño mi filo final es en realidad una serie de mini dentaduras como cierra perfectas para cercenar miembros al usar tus armas como látigos así como una vez a puñalas puedas cortar un miembro de un tajo naruto las tomó bien de sus mangos y sintió el peso de las armas el mango tiene un agarre texturizado nada es más molesto que luchar en el agua o lanzar tu arma y al atraparla esta se resbale dijo el herrero además la mayoría del peso de arma está en el mango un buen contrapeso al ser lanzado sin embargo esto hace que el ángulo que tiene el mango sea más difícil de maniobrar una vez lanzado el hombre siguió hablando su resistencia es muy interesante una aleación titanio testeo con restos de iridio y calesita cristalina comentó el hombre reforzado con metal chakra y por supuesto el hidroxiapatita calcificada comentó que dijo naruto tus dientes respondió el hombre sorprendentemente cumplieron bien con su función fueron tan maleables como el hierro comentó tranquilo ahora si haces los honores le señaló los pomos naruto suspiró y sus cadenas surgieron de sus brazos como seres reptantes se movieron encontrando los pomos y uniéndose a ellos las dos espadas palpitaron y por un momento el metal gris inició a cambiar de color así como parecía que se enfriaba en la mente de naruto corrin o ame el espíritu se puso de pie y gruño al sentir un contenedor nuevo para su poder que molesto dijo el kiubi me que más da dijo el zorro mientras él también bombeaba su energía a las armas de naruto que brillaron de azul a rojo como si estuvieran en llamas bien bien parece que la transferencia de energía es estable podrán ser usadas casi como las anteriores pero estas son metálicas nada de ser destruidas explico el hombre también deberías cuidar mucho el filo es algo delicado una vez al año te recomiendo que busques un gran panal y claves en las espadas la miel y jalea real de las abejas las repara en unos dos días explico vale naruto vio sus armas dándose cuenta de que no tenía dónde ponerlas generalmente las cuchillas se formaban de su piel también le hice esto el hombre mostró una pieza de cuero escamoso con algunas coreas y uvillas es tanto para espalda como para piernas sirve como la funda de las armas le dijo el hombre toda mi arma tiene funda comentó en serio dijo naruto pero banryu no la tenía comentó el tricolor el hombre gruño molesto fue porque el idiota de seir yu se la llevó sin funda un arma necesita una funda para descansar pero seir yu ha tenido a mi bella banryu sin descanso casi dos mil doscientos años se quejó el anciano espero que cumpla todas sus necesidades comentó en realidad sí dijo naruto viendo las armas en sus manos las puso en el yunque un momento mientras se acomodaba la funda con correas en las piernas gracias naruto le tendió la mano el hombre la estrecho no hay problema comentó el hombre aunque no sé por qué mi shidakori tenía restos de un sello usted se los puso cuestionó naruto asintió así lanzó mis carámbanos con sellos explico entiendo el hombre golpeó las armas con un martillo y éstas brillaron blanco listo deberían ser capaces de usar cualquier sello o ritual de sellado en ellas explico gracias naruto las puso en su cintura mi misión aquí se ha cumplido kagutsuchi comentó mientras movía las manos y sus herramientas volvían a estar envueltas y su buey se ponía de pie para cargarlas el pago trabajo que la diosa pago está listo comentó el hombre me retiro usted también debería personas en nuestra posición están en peligro en el ojo público comentó naruto asintió el hombre le dio la espalda y camino hacia su bistone pero se detuvo señor uzumaki el hombre le habló con un tono serio minato discretamente sintió algo y llevó la mano para tomar un kunai naruto también movió sus manos a sus piernas sé cómo lo hizo el hombre giró medio rostro debió sobrecalentar y enfriar rápidamente a mi banryu ella debió estar en su forma ofensiva así que para cuando intento detener el daño en ella ya era tarde y por eso fue dañada explico el hombre escuche su grito de dolor señor uzumaki comentó el hombre en toda mi larga vida he hecho miles de armas pero banryu es especial ella es mi niña mi mayor orgullo mi obra maestra el hombre comentó no sé si entienda para mí cada una de mis armas es especial pero para mí ella es como una hija el hombre vio a naruto fijamente y como un padre estoy molesto porque usted dañara a mi niña le dijo viendo a naruto y lo señalo con un martillo recuerde algo señor uzumaki todas las armas que he hecho sólo tiene una falla explico kagutsuchi la única falla de todas mis armas es su usuario explico banryu está dañada y sé que el niño de amaterasu en cuando esté sanado vendrá a buscarme para que repare a mi niña explico lo harás comentó naruto preferiría morir a ayudar a ese idiota de seir yo kagutsuchi dijo molesto banryu fue hecha en otros tiempos hace mil años los dragones y los humanos estaban en conflicto el rikudo senin desapareció y sus hijos murieron los bijus eran libres el mundo era un caos mayor al de hoy amaterasu le propuso a kami una forma de proteger a los humanos una tregua que los bandos respetarían y si no era así entonces un arma detendría a los dragones dijo el hombre tú a la barda dijo minato banryu fue hecha para ser el arma contra dragones definitiva no hay nada de malo en ella un dilo largo capaz de cortar el cuello y las escamas de cualquier dragón gran resistencia a los impactos capacidad de negar energías capacidad de aumentar su poder capacidad de sanarse atravesó de la sangre de su enemigo y muchas más mejoras explico el hombre banryu sólo fue hecha para jamás ser usada un arma disuasiva una amenaza que no se debía cumplir le dijo pero amaterasu en lugar de darle el arma a kami se la dio a su hijo el hombre suspiró no se sabe qué bando atacó primero sólo se sabe que la sangre corrió y ese día al probar la sangre y en manos de un monstruo mi banryu se corrompió el hombre parecía llorar soy su padre ella es mi orgullo y ese maldito la uso para casi extinguir una especie ese maldito convierto a mi niña en una asesina despiadada mi bella banryu fue tomada por ese maldito y la volvió loca de más sangre exclamó naruto parecía pensativo no ayudaré a seguir yo pero como los dioses están de tu lado del suyo también las dos hermanas juegan en el mundo de los humanos explicó kagutsuchi si lo enfrentas que lo harás te pido que no destruyas a banryu ella es inocente le dijo y qué hago con seguir yo comentó naruto decapítalo cástralo desoyelo haz que sufra córtalo en cuadritos pero mata a ese hijo de su todos sintieron como de pronto hacia más calor y kagutsuchi vio el sol eso es lo que debes hacer el hombre le volvió a dar la espalda pero si mi banryu es rota le hablo con un tono de muerte y odio créeme taisei no me importa a quien tenga que armar o a cuantos envié tras de ti pagarás por dañar a mi niña el hombre se subió a su buey este inicio a volar un anciano en un buey volador me acaba de amenazar dijo naruto y por alguna razón siento que no es lo más loco que me ha pasado comentó a su padre el hombre sonrió qué dices si probamos esas pequeñas comentó el excaje a su hijo naruto lo pensó y asintió y cómo se llaman le cuestionó minato saliendo del lugar y caminado por la calle naruto lo pareció pensar tenki no a dijo naruto y las espadas parecieron palpitar minato sonrió al nombre que les dio naruto y le acaricio la cabeza naruto no lo admitiría pero eso fue agradable minato lo supo su hijo no lo diría pero su cola sí caminaron hasta una de las calles principales cuando naruto notó algo en una calle estaba temari con un grupo de suna en otra estaba kurotsuchi con un grupo de iwa en el centro estaban akira y anabi con algunos ninjas de konoha y poco a poco más ninjas y delegados llegaban nunca has sentido que en cualquier momento van a saltar sobre ti cuestionó naruto a su padre sí se rió minato un consejo el yondai me le sonrió corre lo más rápido que puedas de tus mujeres le dijo antes de desaparecer naruto suspiró y también lo iba a hacer pero fue tarde todos corrían contra naruto este se dio la vuelta e inició a correr si ahora tenía sus armas pero ahora la duda era cuál sería su siguiente destino www... fin del capítulo 34